Alberca vacía de Isabel Zapata reúne una serie de ensayos con temas aparentemente aleatorios. La fotografía y la marginalia son algunos de los temas que Zapata aborda en su libro. Sin embargo, la obra busca responder a una pregunta esencial. Entonces el tema que recorre, en mi opinión, todo el libro de Alberca vacía es el tema de la pérdida y de cómo hacemos para... Cómo qué de lo que perdemos podemos conservar, de qué manera podemos conservarlo. Y también cómo recordar algo, como los mecanismos de la memoria también son truculentos y son engañosos. En uno de los textos, Isabel Zapata reflexiona sobre el arte de las traducciones. Paradójicamente, el libro editado por Argonautica incluye la versión traducida en inglés por la poeta Robin Myers. Como ella es poeta y yo también escribo poesía, hay como una dimensión de estos ensayos que es muy poética y que me interesaba conservar, ¿no? Y que creo que es tan sutil. A lo largo de las páginas de Alberca vacía, la también editora cita a diversos autores en los que se basó para escribir estos ensayos, que son como una guía de lectura, para ella, un mapa del tesoro. Yo quería primero compartir con el lector como esas lecturas y esas referencias y hacerlo como una guía de lectura, como un guiño de por dónde, si les interesa algún tema, por dónde podían seguir el camino, etc. O sea, sí que hay como influencias que para mí eran importantes y sobre todo mujeres escritoras que yo intenté dejar ahí la pista, como una especie de mapa del tesoro para que pudiera también continuar la lectura por otros lugares. Para Isabel Zapata, el libro también fue una oportunidad de hablar con sinceridad al lector, partiendo desde experiencias personales. A pesar de que el libro Alberca vacía tiene mucho contenido como de mi propia vida y mis propias experiencias, creo que la pérdida es un tema que nos ha tocado a todos, ¿no? De diferentes maneras. Todos hemos como perdido un ser querido, todos hemos tenido que dejar una casa en la que crecimos, que dejar de ver a algún amigo con el que peleamos, que dejar atrás como cierto trabajo. O sea, como es un tema tan general y tan amplio para los seres humanos, la pérdida y cómo enfrentarla, que creo que por ahí todo el mundo le podría encontrar como un eco o algo con lo que pudiera conectar. Yo intenté ser muy honesta en ello, o sea, me interesaba mucho, a diferencia de otros libros que he escrito, como que en este en particular me interesaba mucho mostrar, por decirlo de algún modo, como mostrar las costuras, ¿no? O sea, sí quería que fuera un ensayo personal totalmente abierto para el lector. Con información e imágenes de Carolin González, Notimex.